Te apuesto que si también eres mexicano como yo o extranjero, muy probablemente no hayas escuchado de San Bernardino en Paraguay. Quédate hasta el final de este video porque te voy a decir exactamente por qué los paraguayos compran casas o terrenos en San Bernardino para irse a vacacionar. Bien, como sabes, mi nombre es Eddy y me dedico a viajar por todo el mundo. Estoy en búsqueda de lugares secretos, ocultos o lugares que no haya escuchado muchas veces mencionar. Si también eres mexicano sabrás que se escucha muy poco hablar de Paraguay acá en México. Quizás hayas escuchado que la capital de Paraguay es Asunción. Como ya sabes, en todas las capitales del mundo, pues la gente quiere vivir allí y normalmente los espacios no son muy grandes y la gente trata de vivir en apartamentos para tener una buena ubicación para irse a trabajar. Pero bueno, en otro video les voy a decir de más zonas que les recomiendo dónde vivir en Asunción, Paraguay. Pero el día de hoy les quiero decir acerca de dónde se van a vacacionar la gente que vive en Asunción. Este lugar llamado San Bernardino está como a una hora, una hora y media, depende qué tan rápido conduzcas. Pero más o menos eso te tardas yendo en tu carro desde Asunción hasta San Bernardino. Bueno, entonces, ¿por qué la gente quiere ir a vacacionar a San Bernardino? Bueno, primero que nada es que ahí hay un lago llamado Ipacaraí. Es el lago Ipacaraí, así lo puedes googlear. Entonces, por ahí voy empezando. Cuando hay un lago, hay agua, eso es una atracción para la gente que quiere ir a vacacionar y eso es lo que tiene de especial San Bernardino. Nos comentaban nuestros compadres paraguayos que la gente que tiene dinero en Asunción compra un terreno en San Bernardino y son terrenos muy grandes porque hay mucho espacio y ahí mismo construyen, diseñan la casa a su gusto, con pileta, con quincho. Bueno, o sea, para hacer asados, pues todo eso en San Bernardino. Entonces, en el caso de mucha gente, pues trabajan de lunes a viernes en Asunción, Paraguay. Después agarran su carro, su camioneta familiar, se van a San Bernardino y pasan todo el fin de semana en su casa de verano, en su casa, pues de vacaciones, pues. Entonces, les digo, las casas de San Bernardino son muy hermosas, muy grandes y según los paraguayos, pues es para la gente que quiere ir a vacacionar. Además de que hay muchas actividades para los turistas. Simplemente ahí mismo en el agua hay muchos deportes acuáticos. Bueno, puedes dar paseos en la lancha, en el bote. Y bueno, pues ya que estén ahí, lo que les voy a decir no es un anuncio patrocinado, ni pagado, ni nada, pero los quiero recomendar mucho porque la agencia se llama Aventura Extrema y la verdad tienen todo, comprenden todas las actividades que puedes hacer ahí. Por ejemplo, nosotros con ellos hicimos lo que es el arbolismo. Es algo así como, pues estar, pasar obstáculos en los árboles, trepar árboles. Pues me caí un par de veces, vete. Otra de las actividades que hicimos fue andar en cuatrimoto y tiene muchísimas más, en verdad. Pero fíjense muy bien en estos datos que aquí te va algo muy importante desde mi punto de vista. Primero que nada, sí te recomiendo que rentes un carro o una moto porque las distancias no son tan cercas. Hay varios, por ejemplo, supermercados, farmacias, pero son distancias largas. Entonces te recomiendo que no vayas a pie. Trata de buscar un vehículo. Hay transporte que pasa de San Bernardino a Asunción y también viceversa, de Asunción a San Bernardino. Pero tienes que fijarte muy bien en los horarios porque si ya no lo encuentras, pues te toca hasta el próximo día y creo que en fin de semana, fines de semana es un poco más complicado. Agarrar un Uber o un Volt de San Bernardino a Asunción también es demasiado complicado. Para nosotros no fue nada fácil encontrar un Uber porque no hay mucha gente que vaya de San Bernardino a Asunción. Es muy cotidiano, ¿no? La verdad, el tema del transporte no es tan fácil. Por eso les digo, ahorrense problemas y mejor renten una moto o un carro, la verdad. En temporadas frías no hay mucha gente que vaya a San Bernardino. Entonces puede más fácil encontrar una renta. Nosotros no sabíamos ese dato y rentamos un mes entero una casa bastante bien en 3 millones 500 mil guaranís. El problema de rentar una casa en San Bernardino en temporada de invierno es de que no te puedes meter mucho a la alberca, a la pileta porque está bastante frío, ¿eh? Y pues la verdad, eso es el caso de ir a San Bernardino, comerte un asado, pues abrir unas chelitas, meterte a la alberca. Otro de los problemas que vi en temporadas de invierno en San Bernardino es que la verdad no hay servicio a domicilio de comida. No es de que puedas pedir en las aplicaciones comida a tu casa. Entonces mayoritariamente tienes que hacerte de comer y tienes que ir por los ingredientes a los supermercados. Que sí hay varios, ¿eh? Tampoco no hay clubes, antros o como lo llaman allá, boliches. O sea, pues lugares donde se puede ir a bailar y todo eso. No, no, no. Recuerden, más que nada, San Bernardino es como para pasar el rato. Es más para pasar, pues sí, un verano en la pileta, en la alberca y todo eso. Si se quieren ir de fiesta y todo mejor en Asunción, en el barrio de Carmelitas, está bastante bien. Y por último, la verdad es de que me encanta San Bernardino. Hay actividades que sí se pueden hacer y hay actividades que no se pueden hacer, que es mejor en hacerlas en Asunción. Pero todos son, ¿qué quieres hacer? Son pros y contras, ¿no? Las casas son muy grandes. Les voy a decir esto que es como que un sentido de ambiente playero. Vamos a calificarlo así. San Bernardino, ambiente playero. Mi nombre es Cedí y esto es El Arte del Nómada. Díganme, ¿qué otro lugar de Paraguay debemos de analizar? Y síganme en los que no me siguen.